Este lunes 4 de septiembre el gobierno sandinista a través de la empresa portuaria nacional aperturó la ruta comercial y turística Granada-Altagracia-San Carlos que viene a dinamizar la economía de las comunidades ubicadas en la ruta lacustre. Este es un día especial que no debemos olvidarnos hermanos el inicio de la campaña, la campaña de libertad, la campaña de amor, la campaña de fe, la campaña de la esperanza, la campaña del bienestar para nuestro pueblo, para nuestros hijos para seguir construyendo más vivienda, más educación, más salud, más energía para nuestro pueblo. Y hoy hermanos estamos dando inicio a la reapertura de esta ruta La inauguración realizada en el puerto de Granada contó con la participación de autoridades locales y nacionales así como de invitados especiales, entre ellos el padre Antonio Castro quien destacó la importancia de esta nueva ruta que conectará a las familias del sur nicaragüense. Va a facilitar grandemente el acceso a los productos va a facilitar grandemente el acceso al trabajo grandemente va a facilitar el acceso a la comunicación entre unos y otros a la fraternidad, a la unidad, a la paz. La embarcación Gustavo Orozco cuenta con todas las condiciones para brindar mayor comodidad y seguridad a los pasajeros así como para el envío de mercancía desde y hacia el resto del país. Estamos hablando que desde aquí, desde Granada hasta Altagracia cuesta 100 cordos únicamente y después de Altagracia a San Carlos vale 150 cordos y si vas desde Granada hasta San Carlos son 200 cordos en este caso los niños menores de 5 años no pagan y los niños de 5 a 10 años pagan media tarifa a donde vayan. Muy alegre porque esta ruta era necesaria para todo, porque para los isleños, para los sancarleños, para toda esa gente es bastante accesible. ¿Y usted para dónde se dirige? Ahorita para la isla de Altagracia y alegre como te digo porque uno llega temprano a su casa, está todo bien. Es un logro, es un triunfo de nuestra Fuente Sandinista es algo al cual se había perdido, el cual lo está reestructurando nuestro gobierno de la Fuente Sandinista para que viajemos en comodidad. Con esta nueva inauguración el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo reafirman su compromiso por llevar más progreso y bienestar a todas las familias nicaragüenses. Con imágenes de Rolando Flores, Jared Clarsenteno, Multinoticias.